¿A qué invito a las poblanas y a las poblanos? A que las analicen, a que las lean. Vale la pena mucho que con este paquete de reformas podamos todos hacer un ejercicio de reflexión y analizar por qué la importancia del poder legislativo. ¿Por qué es tan importante esa importancia? Y saber qué es lo que se propone en cada regla. Más allá de lo que diga el título, ver cuál es el análisis, cuál es el fondo, qué tipo de impacto tendrá en toda la población, no solamente en un sector, qué es lo que busca.